Hola, cielo, ¿qué tal te encuentras con ganas de relajarte, verdad? Lo sé, cielo, lo sé, esta época es agotadora, el frío, las navidades, los sucesos que estamos viviendo, pero ahora estamos en un momento de relajación, vamos a dejar a un lado las emociones negativas y vamos a sustituir esas emociones por otras positivas. Ahora vamos a comenzar respirando profundamente. la mente inspira muy bien expira siente como tu mente se va calmando en cada respiración así muy bien, cielo sigue respirando profundamente mientras escuchas mi voz solo dentro en mi en mi voz siente que estás en un entorno de paz amable siente vamos a buscar en nuestros estados emocionales sientes miedo miedo sientes confusión tal vez sientes remordimiento ira nervios nerviosismo nerviosismo vergüenza puede que sientas tristeza decepción decepción puede sentir alguna de estas emociones o cualquier otra pero ahora vamos a dejarlas atrás en estos momentos debes sentir aceptación ilusión serenidad sigue respirando profundamente mientras escuchas mi voz sigue respirando cielo así profundamente cambiamos las emociones que nos puedan perturbar por emociones de felicidad aceptación serenidad ilusión entusiasmo entusiasmo gratitud mucha mucha gratitud compasión satisfacción satisfacción y sobre todo amor mucho amor amor respira profundamente con cada con cada inspiración siente el bienestar de esta relajación con cada expiración expulsas expulsas cualquier emoción que te pueda perturbar sigue respirando sigue escuchando siéntete siéntete en libertad en libertad la felicidad está en tu mente y nada 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 te puede te puede perturbar sigue respirando profundamente siente la alegría siente el entusiasmo siente la ilusión de vivir de vivir de vivir con felicidad respira 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 profundamente respira profundamente y siente emociones gratificantes gratificantes expira y expulsa expira y expulsa emociones que te puedan perjudicar que te puedan perjudicar que te puedan perjudicar respira respira expira expira siente el bienestar 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 Siente serenidad 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 Siente alegría 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 Siente gratitud 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 Siente Amor 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 Que este ratito, junto a mi, te haya resultado muy, muy relajante. Hasta ahora, cielo. ¡Suscríbete al canal!